Exactamente Valentín, estamos ya con la primera nota, bien lo decía, si necesitaba un triunfo le ganó nada más ni nada menos que al puntero, ¿eh? ¿Qué tal? Independiente San Agustín, un gusto saludarte, Brian Salina de San Carlos Centro, te saludamos, Daniel, Valentín y quien te habla Iván, buenas tardes. Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Todo muy bien, ¿vos? Bien, bien. Contento, te tocó convertir de penal, ¿eh? Sí, me lo dejó el enano Colombara. ¿Te lo dejó? Sí. ¿Es medio morfón el enano? Sí, cuando quiere, sí. El Chucky hizo un gol también, sí, hizo uno. Sí, hizo un gol, por eso le saqué el penal. Claro, está bien. Claro, está bien. Pero qué buen partido logramos en la previa, lo hablé anoche con Uriel, el técnico, un triunfazo sin duda de visitante en el estadio que siempre es complicado, un equipo que viene puntero con una campaña extraordinaria y ustedes ahí, ¿no? Con un triunfo que están metiéndose cada vez más cerca de la clasificación. Sí, sí, la verdad que sí. Necesitábamos ganar. Y no sé, parece que con los equipos más duros jugamos mejor que otros rivales que parecen más fáciles, digamos. Pero obvio, porque por ahí, sin subestimar, por ahí en los papeles serían un partido quizás más accesible. Claro, claro. Sí. Pero, este, la verdad que no, la verdad que estamos en una, están en una situación, este, realmente muy buena, porque es un triunfo realmente importantísimo para ustedes, ante un rival que es muy difícil. Sí. En la semana hablábamos con los chicos y era ganar o ganar. Contanos un poquito, Brian, ¿cómo fue el desarrollo del partido? Sí, la verdad que el primer tiempo arrancamos era tener la pelota de ellos y nosotros. Cuando dormimos en una jugada que David hace el penal, que siempre tuvo esos errores, pero por suerte se las haga arreglar después y sale adelante. Lo malo que tiene es que se echa para abajo ya cuando le sale una mali y no nos sirve a nosotros. Pero siempre con los chicos tratamos de alentarlo y que, que levante la cabeza y siga jugando, porque sabemos que puede dar más de lo que, lo que brinda a veces. Ajá. Pero, sí, fue parejo. Yo cuando lo hacen el 2 a 0, yo lo miro a los vagos y todos agacharon la cabeza y solamente le pedí que sigamos jugando. Y empezamos a jugar más, empezamos a tocar la pelota y llegó el gol de Enzo, que le dije en un corner tiro y le digo que vaya a saltar con decisión porque había pasado la pelota por todo y pasó de largo y ninguno la tocó. Claro. Y justo me sale el centro bien y la empuja Enzo y gracias a Dios se dio el primer gol. Se abrió el partido. Se abrió el partido. Y los vagos ahí como que levantaron un poco más, pero viste, tenemos que cagar una pedo entre nosotros para poder jugar un poco mejor siempre. Igual la cancha ayudó muchísimo. Hace mucho no jugábamos bien por abajo. Claro, es una cancha bien parada. Claro, cuando tenés un campo de juego que te ayuda, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ayudó bastante. Porque casi todos los jugadores son de buen pie, por suerte. En nuestra cancha también intentamos jugar, pero a veces no se puede mucho. Ustedes tienen buen equipo, pero hay que destacar que la delantera de Atlético, Fran, es cuando le das un metro, la va a buscar adentro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eso es lo que pasa, que cuando lo escribo esto, como Central y Atlético, al igual que Unión Progresista, cometió un error y te lo mandó a guardar. Claro, claro, claro. Acá, sí, dale a algo, dale a algo. No, esta posibilidad de meterse en los octavos de finales se debe a la gran campaña que hicieron en la primera fase. Sin duda que la primera fase era una campaña formidable, que le da un colchón de puntos importantes como para ahora todavía tener posibilidades, ¿no? Más allá del buen triunfo del día de ayer. Sí, la verdad que sí. Fue muy duro toda la segunda temporada porque arrancó el frío, mucho laburaban y se nos complicaban los entrenamientos. Más allá de todos los resultados, se da por eso. Yo pienso, de mi parte pienso eso, que si no entrenás bien, lo que entrenás la semana lo ves los domingos. Seguro. Y mucho nos golpeó eso. Seguro. Estoy mirando acá, justamente, la tabla de posiciones de lo que sería la segunda rueda, ¿sí? O sea, la tabla dividida. Y en los puntos, o en estas nueve partidos que llevan disputados hasta el momento de la segunda parte, ustedes apenas llegarían a tener ocho puntos, ubicándose en la undécima posición y compartiéndola con Belgrano de Zapereira, en donde ganaron solamente dos, empataron dos y perdieron cinco partidos en esta segunda fase. Justamente lo que decía, la primera fase es lo que le da la posibilidad de tener este colchón de puntos importantes, ¿no? Exactamente. Y ahora, Brian, tienen dos... Sí, Daniel. No, no, Brian, ¿estabas ahí? Sí, 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 estoy escuchando. Ah, sí. Que ahora tienen dos compromisos, los dos últimos partidos, las dos finales que le están quedando, con dos rivales, un rival directo, como es Juventud, ¿eh? Y el último partido con, nada más ni nada menos que con el último campeón, con Central. Con Central. Y, sí, la verdad que sí, este domingo tenemos... Es clave que tenemos que ganar sí o sí para poder ir más tranquilo a Central, porque... La verdad que Central es un rival duro. Durísimo. Muy duro. Por suerte en nuestra cancha le pudimos sacar los tres puntos. Le jugamos como le teníamos que jugar. Pero sé que jugándole así allá no creo que podamos jugarlo. Lo bueno es que allá tienen linda cancha también y vamos a poder hacer el juego lindo los dos. Seguro. Exactamente, exactamente. Yo estoy viendo acá, ¿no?, que están con 24 unidades. Si ganando se van a 27, se meterían más arriba, obviamente, que el resto juega. ¿Sí? ¿Contra quién es el que tiene el partido? La próxima con Juventud de Esperanza. Con Juventud de Esperanza. Un rival directo. Directísimo. Directísimo, este rival, este juventud. Si existe la palabra directísimo, Valentín, búsquela. Sí, porque a pesar de que tienen diferencia de un punto, de dos puntos, perdón, es un rival directo para ustedes. Sí. Obviamente, si hay que nos ganan, nos pasan y ya estamos quedando afuera. Claro. Nos conviene sí o sí ganar y ir tranquilo, aunque sea buscar un empate allá con Central. Si no, bueno, igual nosotros lo que queremos es ir y ganar la Central, como a todos los equipos. Sí, seguramente. Pero hay lindos partidos para el fin de semana que viene, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Independiente, Juventud, sí. Igual, toda la zona es difícil. Sí, sí. Ningún equipo es fácil. Para nosotros ninguno fue fácil. No, y hay distintas zonas de la del año pasado. Por ahí esta zona les favorece poder jugar mejor que el año pasado, que no han tenido una buena campaña. Sí, la verdad que el año pasado yo no estaba jugando ahí. Claro, sí, sí, sí. Y tampoco sé cómo les fue. Sí. Yo no había arrancado la pretemporada, pero después terminé yendo, me había llamado, no sé si lo conocen, Juan de Oliveira. Sí, sí, lo conocemos. Para que vaya a jugar al gimnasio con él. Contanos un poquito, ya que estaba hablando de tus clubes, contanos tu edad y más o menos tu trayectoria en el fútbol, no solamente de la Liga Esperanzina, sino tal vez de la Santa Fecina. Sí, yo tengo 21 años, arranqué jugando en Guadalupe, después de Guadalupe pasé a jugar a Pucará, al Clásico, y de ahí mis viejos se mudaron a Santo Tomé, así que me vine a jugar acá a Independiente Santo Tomé. Claro. Y acá, a los 16 años, pude debutar en primer con Raviolo, y después de acá, Raviolo Agarrón-San José, y me fui para la Liga Esperanzina, que ahí fue cuando la conocí, que me quedé, o sea, me gustó mucho la liga esa y me quería quedar ahí, pero como San José había salido del torneo, no sé por qué problema, me fui a jugar a gimnasio. Te volviste a la Santa Fecina. A la Santa Fecina, volví, sí. Estuviste cerquita de ganar, ¿a vos te dirigió Silvio Asoge? ¿Silvio Asoge en gimnasia? Sí. No, no, Juan de Oliveira era el técnico. Ah, Juan de Oliveira te dirigió ahí, Silvio Asoge estaba, entonces claro, cuando vos fuiste a gimnasia, Asoge estaba en la etapa anterior. La verdad que no tengo idea, no conocía mucho gimnasio. Que peleó el campeonato con Unión. Ah, no, no tengo idea. Ahí no te tocó, sí, sí. Yo me acuerdo, bueno, nosotros, en mi caso particular, junto con Valentín, hacemos Liga Santa Fecina los días sábados, porque acá está Argentino, y bueno, y es por eso que estamos, tengo bien clarito todo lo que vos estás contando, porque lo seguimos. Bueno, Brian, la verdad, nos pone, están bien, está bueno lo que han logrado, nos pone contentos, sí. A mí me pone contentos particularmente por el gran trabajo que está haciendo Independiente, porque trabaja a pulmón, porque no tiene gran economía, porque pelea palco a palco todos los fines de semana para conseguir un mango, para los viáticos, para esto y para aquello. Y estar en esta instancia, en un campeonato tan parejo, con grandes equipos, sinceramente me pone muy, pero muy contento. Sí, sí, la verdad que tenés toda la razón, es así, todo a pulmón, los vagos hacen mucho esfuerzo para poder ir a entrenar y dar lo mejor de ellos los domingos, que para mí son los días más lindos los domingos, saber que llegan y ir a jugar con los chicos. Bien, yo iba a ser un poco más inclusivo que Iván Paporello, iba a hablar en plural, él habló en singular, él habló por él, el gusto, pero también a nosotros nos pone contentos. Es que yo no sé si usted le pone contento. ¿A usted, Valentín, le pone contento? Sí, dice que también, pero bueno, yo lo hablo por mí, Brian, ¿no es cierto? Después lo vamos a discutir, pero por pensamientos así tenemos que modificar el lenguaje. Ah, inclusivo, a todos se le ponemos contento. No, 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 yo incluyo a todos, no excluyo a nadie. Brian, muchísimas gracias. Brian, un abrazo grande, un saludo a todo el plantel, a todo el cuerpo técnico y bueno, lo mejor para ustedes es lo que resta del torneo. Vale, muchas gracias, gracias a ustedes también por la nota. Bueno. Un abrazo grande. Brian Salinas, jugador de Independiente de San Agustín, pasó los micrófonos.